¡Suscríbete! Muchachos que no quiero quemar como que esta serie Porque pues es algo que les gusta hacer a ustedes Es algo que me gusta hacer a mí Y si lo hago como que cada día Para empezar se me acabarían las putas patoaventuras Porque no soy alguien que haya vivido 80 putos años Que tenga un chingo de patoaventuras De cómo nacieron los dinosaurios O quién fue primero, si el huevo o tu hermana Y bueno, esta vez les traigo una historia Que se remonta a mis años mozos de la primaria Cuando todavía no era un vagabundo Así es, antes de que el canaca se muriera ¡Me amarran como puerco! Y antes de que el Ferraz pues le diera bala fría Al chamaco cagón ¡Para mí eres un chamaco cagón! Bueno muchachos, lo que pasó fue lo siguiente Yo en la primaria era una persona pues bastante normal Bueno, o sea, si era una persona Era una personita chiquita Que pues era bastante normal Digo, era como que en la primaria Yo iba bien, yo iba bien O sea, en la primaria yo era Un tipo de esos, de los niñitos Que les daban diploma Y esas cosas Posteriormente todos me la pelaron Porque todos los años saqué Primer lugar Ah, pero menos en un pinche grado Porque, ay, me emputa Ahí viene la puta historia Una vez que concluí primero de primaria Me dieron mi diploma Yo salí feliz y cagadito Porque pues estaba chiquito Y pasé a segundo de primaria Me acuerdo que me tocó con una Con una profesora Que estaba así toda pinche amargada Por la vida No sé, ¿por qué? Voy a decir su nombre Porque me va a valer verga Por culera Esta maestra se llamaba La ma... O sea, no se llamaba La maestra Tziri O sea, se llamaba Tziri Pero bueno, le decían La maestra Tziri Porque pues es maestra Ay, qué pendejada Bueno, total que esta maestra Pues era medio culera Y esta maestra tenía A una sobrina suya La tenía ahí en la escuela Estudiando Porque pues Como ya les dije Estaba amargada Y no tenía hijos Yo creo por eso estaba amargada No le metían nada por el yo-yo Ah, ahora lo entiendo todo Hijo de puta Total Que ya entré normal Como cualquier este Otro inicio de año Entré al salón Yo bien bonito Me senté de espera Que llegara la maestra Se presentó Tenía una cara De que se la llevaba a la verga Bueno, la verga no Porque como les digo Estaba solterona Y amargada Así que no creo que se la llevara a una verga O sea, iba de malas la culera Esa maestra siempre me cayó mal Porque aparte de ser culera Le daba mucha pinche preferencia A su sobrina Para esto Había dos grupos De segundo grado Estaba segundo A Que era de los aplicados Y segundo B Que era de los cara de verga Yo obviamente estaba En el de los aplicados Hasta que Pues la maestra Del otro grupo Del segundo B De cara de verga Bueno, pues De la nada Se enfermó Y desapareció De la faz de la tierra O sea, no se murió Simplemente pues dejó de ir Porque se enfermó Y le dieron una cosa Que se llama incapacidad Que es cuando estás malito O estás tontito Y no puedes ir a trabajar Bueno, le dieron una incapacidad Y dejó de ir Así que tuvieron que juntar Así que tuvieron que juntar Los dos grupos Así como una pinche fusión Toda súper extraña Eh, entre los dos grupos Y bueno Eh, la sobrina De la maestra Pues quedó En nuestro grupo Y oh Dios mío Esa fue La mayor pendejada Que pudo pasar En el mundo Según esto La sobrina Cara de verga Eh, de la maestra Tziri Era como que Mi competencia directa Ya sabes Académicamente Porque según la niña Era muy verga Cosa que la verdad Era pues mentira Porque la muchachilla La niñilla Esa toda miada Wishona Como dirían Por ahí por vergel Bueno, pues estaba Bastante pendeja Lo único que tenía Esta vieja Era de que Pues su tía Eh, la ayudaba En sus tareas Y la mamá De esta niña También era maestra Pero de otra escuela Entonces pues Le ayudaron a hacer Sus tareas O X cosas Inclusive llegué a ver Que pues la pinche chamaca No llevaba la tarea bien Y su tía Pues le ponía todo bien Obviamente el hecho También de tener ahí Una maestra En la escuela Pues le ayudaba A la chamaquilla Le ayudaba pues A tener un buen promedio Ya que pues La tía le decía ahí Ay, amigo y comadre Te paso el pinche tejido Güey, pero Ponle nueve a mi A mi sobrina Total que pasó el tiempo Y pues la maestra Esa me empezó A odiar más Porque pues veía Que yo me fornicaba Académicamente Pues a su sobrina Bueno, un buen día Como los demás Hubo un recreo Así todo X Y pues yo tenía Tres amigos Bueno, tres mejores amigos En la primaria Digo dos Sí, yo era el tercero Porque cada que grabo Me sale el rancho A flor de piel Pero total que estábamos En un recreo normal Yo y mi amigo Se llamaba Omar Y había otro Que se llamaba Alan En la escuela En la escuela Había como unas jardineras A las que se supone No te debías de meter Y si te metías Te perseguía la guardia Ya saben Estos güeyes Que te perseguían Te agarraban Te ponían a recoger Este Pues los Papelitos de ahí Cinco papeles Ya sabes Si no conoces eso No tuviste infancia Y muy probablemente Eras del grupo De los cara de verga Eh, bueno Estábamos jugando Mis amigos y yo Y de repente Nos metimos A la A la jardinera En esta jardinera Que era la más grande De la escuela Había como Un pedazo de pared En donde estaba el switch Que alimentaba de Pues luz A toda la escuela El cual obviamente Estaba prohibido tocar Y pues nosotros Estábamos pues ahí Jugando Y de repente Omar dijo Cuanto que no bajan El switch Nosotros estamos así Como No, no, no No lo bajo Ah, si lo bajas Ah, no lo bajas En eso de repente Omar agarra Y pone como que La mano así Un poquito alejada Del switch Y le hace así Como si lo bajara No, obviamente No lo bajó Ni siquiera tocó El switch Pero le hice así Ay, ay, ay Si lo bajo Y luego me dijo Ay, bájalo tú Y yo así de Ay, no, no Bueno, ahí Lo bajo, lo bajo Entonces agarré E hice lo mismo que Omar Nada más le hice así Como a la mamada Y ni siquiera bajé El switch Ni siquiera lo toqué Ni nada Ah, pero el Alan Que estaba bien pendejo Porque déjenme contarles Que una vez Alan Se cayó de una jardinera Y se partió La cabeza Y según Omar Que se le veía El cerebro Y no sé Qué tanta verga Entonces yo creo Que quedó tantito Por eso Bueno, total Que llega el Alan Todo pendejo Y el don pendejo Pues si baja el switch Obviamente Toda la escuela Se quedó sin luz Y nosotros Lo único que hicimos Fue salir corriendo A la parte de atrás De la escuela Omar y yo Estábamos cagados De miedo Y Alan se estaba riendo Como pendejo Y pues ajá Muchachos Valió verga Una vez acabado El recreo Pues nos metimos Ahí al salón Con la maestra Tziri Que aún seguía Pues con su mal humor Y solterona También seguía solterona Porque tu vida No se va a arreglar En un receso Y mucho menos sin luz Total que ya Estábamos en la clase Y de repente Llega la conserje Y dice que Nos vio bajando El switch Yo y Alan Dijimos así como De no mame Pero obviamente Alan si lo había bajado Así que Él fue el muchacho Que se entregó Yo para mis adentros Dije uff Ya me cagué Lo cual no fue cierto Porque la conserje Insistió en que Yo también había bajado El puto switch Total que la conserje Nos llevó a la dirección La directora Pues empezó a decir Que no mamen Que no debíamos de tocar Que para empezar Ni siquiera deberíamos De estar jugando Nosotros en la jardinera Y luego la conserje Dijo que había visto A tres niños Que quien era el otro Y pues la directora Nos espantó a nosotros Y como niños Ahí todos miados Porque pues nos estaba Cargando la verga Pues aprovechó De eso Y nos dijo Que quien había sido El otro niño Ya le dijimos Que había sido Omar Fuimos a buscar Al puto de Omar Y una vez que llegamos A la puerta del salón Hagan de cuenta Que fue como si Eh... Nos viera llegar Y el güey Estaba así en su mesa Y nada más Se fue agachando así Fue desapareciendo Como puto Y el hijo de puta Nunca dio la cara A pesar de que Alan dijo Si es ese Que se está escondiendo allá Y el güey Estaba abajo de la mesa Y dice Ah no No Yo estaba recogiendo Un lápiz El hijo de puta Y entonces yo le dije A la maestra Chiri Que yo tampoco había sido Y pues me mandó a la verga Porque yo le cagaba Por los motivos Que ya les dije Así que ya una vez Que estuvimos ahí Con la directora Pues nada más Castigaron a Alan Porque yo le expliqué A la directora Que mi mamá Se le había sido A mi nada más Me mandaron al salón Y una vez en el salón La maestra Pues me preguntó Pues la maestra Me preguntó Que que había pasado Y yo le dije Que pues a Alan Lo habían mandado Pues a llamar A sus papás Le habían mandado Un recado Y me dijo Que a mi Que me habían hecho Yo le dije Que a mi nada Porque yo no había Hecho nada Y me dijo Que como no Y que no se que Total que me mandó Un recado Y ajá Lo tuve que entregar A mi mamá Bueno a mi abuelita Que era la que se hacía Cargo de mi En la primaria Así que fue a mi abuelita Y el día que fue La muy hijueputa Empezó a inventarse Cosas de mi Que yo era un pinche Chamaco latoso Que era un puto mentiroso Y que no se que Tanta verga Finalmente pues Ese año fue el único año En que no saqué Un diploma Obviamente la sobrina De esa hija de puta Pues sacó El primer lugar Omar nunca fue Capturado por el FBI Alan después de eso Se cambió de escuela Y pues ya Finalmente yo fui feliz Toda la primaria Y me la astro Verga turbo Pelaron todos Así que muchachos La moraleja De esta historia Es que si tienen Una maestra solterona Huyan Huyan Lo más lejos Que puedan Y consiganle una verga Y la segunda moraleja Es que todos Vamos a tener Un amigo Como Omar En nuestra vida Que cuando aparezcan Los problemas Pues se va a agachar Simplemente a buscar Un lápiz Y la segunda moraleja Es que todos los que vayan En el grupo B Siempre son Oscar de verga Y bueno Antes de que se me olvide La vez pasada Dije en un stream Que iba a mandar saluditos A las personas Que me siguieran En Twitch En ese stream obviamente Así que aquí está Su saludito Un saludo a Bumperjean A Abramuchija A NinjaHallow00 A Serapro33 A Johnforge910 HyperDracons No mames Lalo Rayas Me sigue en Twitch A Ángel Lalo Rayas Que es todo Un puta anticristo Lo siento Solo los que vieron En el stream Sabrán quien es El joído Lalo Rayas Y bueno Esta vez haremos Otra dinámica Para los saluditos Si quieres un saludito Simplemente tienes que Activar las notificaciones Del canal Simplemente te metes A mi canal Le picas ahí Donde está el engrane Y le das Activar notificaciones Y esto es para que Recibas una notificación Cada vez que pues Suba un video Así que le mandaré Un saludito A las primeras 10 personas Que me manden Una captura de pantalla Ya sea mi Twitter O mi Facebook Donde ya Activaron las notificaciones Y pues nada Espero te haya gustado Este video Si fue así No te olvides De dejar tu like Y tu comentario Aquí abajo No olvides suscribirte Para salvar una cabrita kawaii Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Mosks Y que chinga Su madre El puto de Omar Bye Chao ¡Ahhh! 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 You wanted to I don't think you tried ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!